Y la clase pasada hablamos un poquito sobre la toma de decisiones. Les preguntaba qué era lo que les preocupaba, qué realizaban cuando algo les preocupaba o cuando sentían estrés, ¿verdad? Por ahí ustedes elaboraron. Profesor, ahorita es educación socioemocional. Así es. Ustedes elaboraron un acróstico que yo les compartí. En esta hora vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a compartir un enlace. En ese enlace viene un rompecabezas. Muy sencillo. En esa imagen va a venir una emoción, es decir, un sentimiento, una expresión, ya sea alegría, tristeza, enojo. Ustedes quiero que me escuchen primero y luego me dicen si tienen alguna pregunta. ¿Está bien? En ese enlace va a venir un rompecabezas. Ustedes van a ver de qué imagen se trata, de qué emoción. Va a ser muy sencillo identificarlo. A la primera que abran el enlace, ustedes van a saber qué emoción es. Pero no solamente es identificar la emoción, sino también completar la imagen. Está sencillo. Está muy fácil. Rapidito lo van a terminar. ¿Entendimos la indicación? Sí. ¿Entendimos la indicación? Sí, mi objeto. Objeto verde. Muy bien. Por ahí estoy viendo quiénes entendieron la indicación. Gracias. Les comparto entonces el enlace en el chat. Y vamos a ir a ese enlace. No, no vamos a salir de la sala. ¿Está bien? No, no vamos a salir de la sala. ¿Está bien? Profa, ese es el que nos pone el profe de educación física, el puzle. Una vez que terminen el rompecabezas, acá en el chat van a poner la emoción que identificaron. ¿Cómo que la evidencia? Emoción. Emoción. El sentimiento. Cada puzle nos pone como una carita. Es una carita. A ver, no vamos a decirlo. Vamos a escribirlo. No vamos a decirlo. Vamos a escribirlo en el chat cuando terminemos. No, el mío solo lleva 7%. Todavía no carga. Todavía que estoy en computadora. Profa, todavía no carga el mío niña. Ok, se está cargando. Vamos a tener un poquito de paciencia. Yo cargó, profe. A ver, quien ya terminó, escribo la emoción que tiene la imagen. Ok, Jimena ya la encontró. Muy bien, Jimena. Ahí escríbanlo. Tienen que escribirlo, no decirlo. Jimena ya la imagen. Jimena ya encontró. Terminaste el rompecabezas. A ver, compártelo. Ok, Alexander también. Pero lo importante no es identificarlo, sino terminar. Y Jimena fue la primera. Ok, por aquí ya tengo a Ana también, que ya terminó. Es una porrita, ¿no? Una porrita. Sí. Ok. Profe, ¿qué están haciendo? ¿Qué fue la luz? ¿Qué están haciendo? Hay un usuario aquí que tiene por nombre Lenovo Tabs. Por favor, abre tu cámara. De lo contrario, ahorita retiro de la clase. Profe, yo ya lo estaba acabando, pero... Profe, yo ya terminé. Yo terminé, profe. Profe, ¿qué están haciendo? Es que yo... Se me fue la luz en mi casa. ¿Qué están haciendo? No, profe. Les compartí un enlace. ¿Para qué? Para un rompecabezas. Muy bien. ¿Lo puedo volver a mandar, profe? Es que yo me acabo de conectar. Sí. Profe, yo ya terminé. Ok. ¿Cuál fue la emoción? Pueden abrir su micrófono. Una porrita feliz. Felicidad. Sí, feliz. Es felicidad. Muy bien. Ahí está, Kiara. Gracias. Profe, voy a volver a entrar porque me gustó. Muy bien. Ahora, quiero que piensen... Ahora van a pensar en un suceso de su vida que ustedes hayan tenido ese mismo sentimiento. Si el sentimiento fue emoción, ya todos regresamos aquí a la sala. Luego pueden terminarlo si no lo han terminado. Profe. ¿En qué momento ustedes tuvieron esa misma emoción, felicidad? Claro que voy a pedir la participación de cinco, los primeros cinco, que levanten la reacción. Que pongan la reacción de la manita levantada. La reacción de la manita levantada. Profe, no me permite levantar la mano. Me voy a levantar la mano y no me deja levantar. ¿Y a mí? ¿No? Nadie puede levantarla. No, no me deja. ¿No? Ojo, me sale como que la puedo levantar, pero no se levanta. Sí, le deja. Le tocuchamos y no nos deja. ¿Por qué? Profe, ya lo terminé. Ya lo terminé por fin. Me dejé la mano, profe. Qué extraño. Profe, me, profe, profe, para terminar, me costó 3,000 años para terminar el rompecabezas. Yo lo tengo en esto en el bol. Qué extraño que no tengan esa opción de levantar la mano. Profe, como a mí se me atoró lo del rompecabezas, no lo voy a poder hacer. Ok. Entonces el pulgar, ¿está bien? Vamos a poner el pulgar arriba. Yo levanté el pulgar. Yo también, profe. Renata. Renata, Jordan, Marley, Camila. Ay, ya son varios. Bueno, ahí vamos a seguir un orden. Yo les voy a ir diciendo el orden. Profe, yo levanté la mano. Muy bien. Yo les voy a ir diciendo el orden. Un brazo que vamos a hacer. A ver. Dos minutos, 17 segundos con nueve segundos. Ok. Bueno, miren. Por aquí cerré sus micros para que sigan el orden que les voy diciendo. ¿Está bien? No bajen el pulgar. Mantenga el pulgar arriba. Solo que no se mantiene por mucho tiempo. Bueno, por ahí estén pendientes. Con pocas palabras, vamos a participar. Renatita. Un suceso de tu vida que tú recuerdes y que te causó mucha alegría. Cuando está toda mi familia reunida, me gusta porque me siento muy cómoda con ellos. Muy bien. La familia reunida. Gracias, Renata. Jimena. Cuando es Navidad, cuando vamos a la casa y mis tíos que viven lejos vienen a disfrutar con la familia, es muy gratificante eso. Muy bien. La reunión con la familia, las fiestas de fin de año. ¿Rodrigo? Ah, el momento que yo estaba en la alegría es cuando, cuando, ah, ya, cuando, cuando juego con mi hermano. Ok, cuando juegas con mi hermano o hermana. Gracias, Rodrigo. ¿Jordan? Cuando nació una primita, que la trato con mi hermana. Ok, el nacimiento de una primita. Marley. Cuando entramos a clases y cuando llegó mi abuela. Muy bien, la llegada de mi familia. Gracias, Marley. ¿Aaron? Este, cuando, pues, cuando salimos de vacaciones. Cuando salimos de vacaciones, ¿quién no se pone feliz, verdad? Hasta la maestra se pone feliz. Muy bien, Aaron. ¿Sammy? Eh, en la Navidad, cuando todos mis tíos vienen, porque casi todos no viven en Tutsclam y viven, una prima vive en Estados Unidos. Un tío vive en Nogales, en Sonoro, y así. Ok, la familia que no la vemos seguido y que llega de repente y pues ya nos reunimos, ¿verdad? Gracias, Sammy. Gracias, Samy. Karen. Karencita. Dale, ahí está. ¿Cuándo es de día? ¿Cuándo es de día? ¿No te gusta la oscuridad? ¿A eso te refieres o a qué? Es que no te entiendo muy bien. La oscuridad me da tristeza, pero la luz me da alegría. Ah, muy bien. Eso es correcto. Gracias, Karen. Tiana. Cuando me dijeron que iba a ir a Veracruz por el hotel, me vi y jugar con mi hermanito. Muy bien, gracias. Cami, Yamile. Cuando fui a la playa. Ir a la playa. Muy bien. Romy. Gracias, Yami. Romina. No te oyes, Romy. No te escucho. Por ahí volviste a cerrar tu micro. A ver, ábrelo otra vez. No, no se oye nada. Por ahí debes de tener algún problemita con tu micrófono. Ana, me pareció ver que tenías la mano levantada. ¿O alguien más? Aquí, Ingrid. Cuando nací mi hermanito. Ok, el nacimiento de un hermanito. ¿Por qué no? Ana, muy bien. Ingrid. Cuando juego con mi hermanita y cuando fui a Veracruz en la playa. Muy bien. Gracias. Justin, ¿tienes la mano levantada? ¿Sí? Ok. Justin. Me trajeron mi regalo del 24. ¿Cuándo te dan un regalo? Muy bien. Creo que son todos. Espero no se me esté pasando nadie. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el pececito porque se los había prometido a muchos de ustedes. ¿Está bien? Vamos a ocupar un pedazo de hoja. Profe, eso es lo que le iba a decir cuando íbamos a hacer el rompecabezas. Le iba a decir, profe, ¿no qué íbamos a hacer el pececito? ¿Profe, solo un pedazo? Sí, un pedazo de hoja. Un cuadrado. Ya saben cómo hacer un cuadrado. Ah, ok. Un cuadrado. Vamos a ocupar un cuadrado. Profe, ¿puede ser de cualquier color? De cualquier color. Lo voy a mostrar en la cámara del iPad, ¿verdad? Sí, ahorita voy a hacer cambio de micrófono. Profe, ¿puede ser así? Sí, puede ser con hojas blancas, con hojas de colores, lo que tengan a la mano. Aquí está, mis. ¿Ya lo vamos a enviar? ¿No sé? Sí, este. ¿Esta es mi clase? Sí, César. ¿Cuándo me entregan? Profe, aquí está bien. Mire, profe, ¿así está bien? Mi pescadito. Muy bien. Un cuadradito, ¿no? Ya sabemos cómo hacerlo porque ya lo hemos utilizado varias veces. Aquí está un cuadradito. ¿Aquí está bien, profe? ¿No hemos iniciado? Tú ya hiciste su... Manda, Héctor. Profe, ¿es así la hoja? Sí, un cuadrado, Héctor. Profe, yo ya tengo un pescadito. A ver, déjenme les. Vamos a ver. A lo mejor, a lo mejor ya se les olvidó. Y ya, profe, ¿se está bien? ¿Profe, se está bien? Sí, que esté bien, que sea realmente un cuadrado, miren. Les voy a explicar por si ya se les olvidó. ¿Cómo hacer un cuadrado? Así se empieza a hacer un sur. Voy a recordarles poquito cómo hacer un cuadrado. Voy a utilizar aquí la cámara del iPad, ¿está bien? Profe, no sé de cuántos metros. No, no importa la medida. Permítanme poquito. Profe, ahí está su tablet. ¿Así, profe? Sí, es el iPad. ¿Así, profe? Sí, así es. Ok. A ver, déjenme que me organice un poquito aquí. ¿Así, profe? Ándale. Muy bien, miren. Sí me observan, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, ahí estamos. Ok, ¿cómo hacemos un cuadrado? Por si ya se les olvidó, tomamos una esquinita y la llevamos hacia abajo. Hola. La llevamos hacia abajo. Y después recortamos la parte sobrante. ¿Qué? A ver, que quede bien alineadito nada más. Cuiden eso. La llevamos hacia abajo. Y recortamos la parte. Miren, esta parte la vamos a recortar. Y ya nos va a quedar un cuadrado. ¿Está bien? Bueno. Ya lo tenemos. Así, profe. ¿Listo? Así, exacto. ¿Así, profe? Sí, así, Kiana. Sí, ya mire. Profe, recortamos la parte de abajo, ¿verdad? Sí, para que nos quede el cuadrado. Para que nos quede el cuadrado este así completo. A ver, necesito un poquito más de altura. Creo que ahí ya se mira mejor. Ok. Bueno. ¿Ya todos tenemos el cuadrado? Ya, profe. Sí, profe, ya. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En su cuadrado les quedó una línea, ¿verdad? Cuando doblaron. Les quedó una línea más o menos así. Cuando hicieron el doblez, les quedó una línea diagonal, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a hacer otra línea a la inversa de manera que nos quede una cruz o una X, mejor dicho. ¿Está bien? No puedo volver a repetir desde el principio, no escuché. Voy a tomar otra hoja mejor, porque esa ya tiene muchas dobleces. Me dicen cuando nos quede poquito tiempo, porque no creo que nos alcance el tiempo, ¿sale? Me dicen porque no estoy pendiente del tiempo. Y creo que no está grabando la clase. Sí, 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 lo estoy grabando. Sí, 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 lo estoy grabando. Ah, ok. Profe, ¿así que queda una X? De nada. A ver, ahí voy, mira. Jorge, permíteme. Permíteme, Keonita. Tengo el cuadrado, ¿verdad? Quedó un doblez. Entonces, voy a hacer a la inversa. Ahora voy a doblar la otra espinita. Profe, ¿me escucha? Sí, Romina, sí, ya te escuchamos. Profe, ¿qué queda de esta manera? Me va a quedar una cruz, miren, así. Una X, perdón. ¿Así me va a quedar, profe? ¿Así, profe? ¿Así, profe? ¿Así, profe? ¿Tiana? ¿Profe, así? No se distingue... ¿Profe, así? ¿Así, profe? ¿Así, profe? Así, muy bien. ¿Así, profe? ¿Así, profe? ¿Así, profe? ¿Así, profe? Romina, no se distingue, porque tienes un filtro por ahí, como es blanco, no se distingue bien los dobleces. ¿Así, profe? ¿Así, profe? Ándale, Jorge, muy bien. ¿Así, profe? Así, muy bien. ¿Así, profe? Así, Dania, muy bien. Ok, ahí tenemos nuestra cruz, ¿verdad? ¿Así? Así, muy bien. Si les quedó como ven aquí en pantalla, así es. ¿Está bien? Si así les quedó, y van bien. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuestro cuadrado lo vamos a doblar a la mitad de cualquier lado. Como es un cuadrado, pues tiene todos sus lados iguales. Lo podemos doblar a la mitad quedando así, como un, este. Así, miren. Ahí está. A la mitad. Ándale, muy bien. ¿Así, profe? Justo a la mitad, así como ven en pantalla. No puedo verlos a todos, ¿sale? Pero sí les quedo. Claro, acá me quedo en cuadrado. Así, así como, ándale, así, Jorge. Muy bien. Ahora, voy a doblarlo cada parte, cada parte. Me quedó una parte y dos partes, ¿verdad? Voy a doblar cada parte a la mitad, a la misma, a la mitad de la mitad, podríamos decir. Es decir, así, y la otra hacia adentro. Así. Como si fuésemos a hacer un libro. Si fuésemos a hacer, profe, ya no olvides que. Así está. ¿Vale? Entonces me quedaron tres dobleces. Tres dobleces de manera vertical. Uno, dos y tres. ¿Así, profe? Ahí se ven. ¿De esta manera, profe? ¿Así, profe? Sí. Así, muy bien, Tiana. ¿Así, profe? ¿Así, profe? ¿Así, profe? Mande, Jimena. Voy a regresar las instrucciones que me sacó de la reunión. ¿Así, profe? ¿Dónde te quedaste? Profe, ¿cuándo hacemos, cuando lo doblamos a la mitad? Ah, ahora, cada mitad, a la mitad. Ahí voy, permíteme. ¿Así, profe? Sí, pero voy a repetir la indicación. ¿Así, profe? Permítanme, permítanme. Profe, ¿cómo se hace un cuadro? Permíteme, Edel. Ahí voy. Ok, voy para los que... Ahí voy ahorita, después de esto, Edel. ¿Sale? Mira, ¿ustedes lo doblaron a la mitad? Sí, profe. Así. Ahora, cada mitad a la mitad. Es decir, esta parte a la mitad solamente. De la mitad. Y esta otra a la mitad de la mitad. Así. De manera que me quedaron tres líneas verticales. Una, dos y tres. Ah, ok. Este, Edel, la hoja, tú tienes la hoja, vas a doblarle una esquina. Así, profe. Así. Y la parte sobrante lo recortamos, Edel, y ya nos queda un cuadrado. Así, profe. Profe, ¿cómo era lo que puedo volver a repetir? Así, Jorge, muy bien. ¿Tiene el paso? ¿Cuál paso? En el de dos, cuatro, tres. Y me quedé en una parte. Ok. Me quedé en el doble. Fíjense bien. Fíjense bien. Vamos, luego no acabamos. Fíjense bien. Desde el inicio, nos quedó una línea diagonal. Pero pongan atención, no se distraigan. Tenemos una línea diagonal, ¿verdad? Así que lo que hicimos fue una lineal inversa, de manera que me quedara una X en medio. Ahí está la X. Después de esa X, les dije que doblaran a la mitad el cuadrado. Ahí está doblado la mitad. Y nos quedó un doblez a la mitad. Ahora, cada mitad vamos a doblarla a la mitad. ¿Está bien? Así. De manera que nos quede dividida en cuatro partes la hoja, ¿verdad? Va a quedar en cuatro rectángulos. Ahora, vamos a tomar nuestro papel a la inversa. Quiere decir que si doblamos así, ahora vamos a doblar así. ¿Me explico? Voy a repetir la acción. Ahorita les pedí que doblaran. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ese rato, pero... Del otro lado. Exacto, del otro lado. Ahora tomo el papel y lo doblo a la mitad. Y nuevamente la mitad a la mitad. De ambos lados. Y fíjense, van a observar que su hoja tiene varios dobleces. Tiene dobleces que forman cuadritos. ¿Ya vieron? Y dobleces que forman triángulos. Así, de esta forma. ¿Sale? De esta forma. ¿Cómo lo hice? Primero doblé de esta forma y cada lado a la mitad. Y después tomé el papel de otra manera, al cuadrado. Y a la mitad y también a la mitad. Eso. Muy bien, Chabala. Muy bien, Edgar. ¿Listos? Ahora sí se viene lo bueno. Bueno, aquí necesito que pongan mucha atención. Profe, ya quedan ocho minutos. Sí, ya queda poquito. Hasta donde podamos avanzar. ¿Así? Ya todos... Ya llegamos a salir. ¡Profe! ¡Profe! Mande a Eder. No me salió un pececito, me salió un títere. Todavía no hemos hecho el pececito, mi amor. Hay que seguir las indicaciones. Bueno, y si te me pierdes, ya luego no vas a saber qué hacer. Bueno, aquí están los dobleces. Y fíjense bien. Esto puede ser que se llama... Eder, si me ayudas a cerrar tu micro, hijo. Perdón. Puede ser que esto sea lo más complicado. Pero una vez que lo podamos hacer, va a ser sencillo. Voy a tomar un doblez. Uno solamente hacia adentro. ¿Sale? Primero de esta forma. Ahora... Voy a tomar el del lado derecho hacia adentro. Pero voy a utilizar mi dedo pulgar para que me quede una orilla así. Un triángulo con este doblez. ¿Me explico? Miren, observen. Metí el lado de arriba hacia adentro y el lado derecho hacia adentro. Pero la esquina me quedó en forma triangular. Para eso nos sirven los dobleces que hicimos. Repito. Hacia adentro. ¿Así, profe? Hacia adentro. Y después tomo el del lado derecho hacia adentro, pero con el doblez triangular que tengo. Nos debió quedar como en la esquina de una casita. No me salió. Ándale. Profe, no me sale. Profe, no me sale. Muy bien, Samuel. No me tampoco. Profe, no me sale. 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 Dale. Profe, sí. Inténtalo. Ok, miren, voy a volverlo a repetir. Voy a volverlo a repetir. Profe, sí, profe. Así, muy bien, Isis. El doblez hacia adentro. Así, profe. Permítame, permítame, permítame. El doblez hacia adentro y el derecho también por debajo. Y este doblez triangular va a quedar hacia afuera. Así, profe. Profe, así. Así, Romina, muy bien. Profe, así, profe. Así, Aarón. Muy bien, Aarón. Así, Aarón. Como del otro lado, profe. Eder, Ingrid, Aarón, Cavala. Muy bien. Ok. Sí, profe. Profe, no me salió un triángulo, pero más o menos me semejó así. Lo mismo del otro lado, profe. Ahí voy, ahí voy. Este, eh, Kiana. Profe, no me salió. Espírense bien. Si no le sale, escúchenme. Si no le sale a la primera, no pasa nada. ¿Está bien? No pasa nada. Profe. Ahora. Yo hice con varios intentos y yo se me arrugó una parte de la hoja. Ok, no hay problema, Jorge. ¿Cómo le hacemos ahora? Vamos a poner en esta posición nuestro papel y vamos a realizar la misma acción. Levantamos el que ya pusimos y el de la derecha hacia abajo. Así. Y nos va a quedar la esquina de esta forma. ¡Humú! Repito. Voy a repetir. Voy a repetir. Ustedes tienen así como si fuese... Así, profe. Como si fuese el techo de una casita. Así, profe. ¿Verdad? Así, profe. Así lo tienen ustedes. Ahora, voy a tomar el papel de esta forma. Escuchen. Voy a tomar el papel de esta forma. Levanto este doblez y meto el de la derecha. ¿Está bien? Y nos va a volver a quedar una esquinita. Así. ¿Profe, así? ¿Profe? Así, Isis. Isis, así es. Muy bien. ¿Profe, así? Así, muy bien este Ingrid. Profe, ella me salió. Sabala así, ¿ok? ¿Así, profe? ¿Así? A ver. No te veo, Kiana. ¿Así, profe? Así, Kiana. Muy bien. Voy a repetir. Voy a repetir esta última. Tengo esta esquinita. Tomo el papel en esta posición. Levanto el de la derecha. El de arriba, perdón. Y el de la derecha. Tres minutos. Ok, hasta donde podamos avanzar. No vamos a poder terminar, pero hasta donde avancemos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a repetir la misma acción. Poner el papel en esta posición. Levantar el de arriba. Y meter aquí. Fíjense bien. Fíjense bien. Como ya está hacia abajo, nos va a costar un poquito. Levantamos el de arriba. Y metemos el de la derecha. ¿Está bien? De esta forma. Y entonces ya nos quedó listo el último. Y si ustedes observan, les voy a ver como un rey. ¿Puedo volver a repetir, por favor? Sí, profesor, por favor. Un suriquén. Sí. Así está, ¿verdad? Así lo tenemos. Así lo tenemos ahorita. ¿Verdad? Sí. Ok. Voy a ponerlo hacia arriba. Esta esquina hacia arriba. ¿Ya? Tenemos así nuestro papel. Profe, ya se levantan dos minutos. Así lo tenemos, ¿verdad? Levanto el de arriba. Lo levanto. Y voy a meter el de la derecha. Pero como ya tiene este doblez, entonces tiene que ser de esta forma. Miren. Hacia adentro. Y con mi dedo, entonces, acá arriba, voy a acomodarlo. ¿Está bien? De manera que ya nos van a quedar los dos, que me faltaban. Y va a quedar como un reylete. ¿Sí saben lo que es un reylete, verdad? Ándale, Samuel. Muy bien. Bueno, sí, un tipo. Un tipo reylete. Para que no vuela. No es. Exacto, no vuela. Ándale, Rodrigo. Muy bien. No sé. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Muy bien, Aaron. Así le salió Justin. Si no le salió, no se preocupen. ¿Por qué no pude hacer? No se preocupen. Profe, a mí me salió así. Profe, a mí me salió así. Profe. Les debió haber quedado así, miren. Así como ven acá. ¿Vale? Así, profe. Profe, a mí me salió así. Así, profe. Es que a mí me salió así. No, como que te hizo falta una esquinita nomás esta, Ingrid. Hay una esquinita que te hace falta, que es esta de acá. Profe, ¿así? Así, sí. Muy bien. Ok, hasta aquí lo dejamos. Ya nos faltan dos pasos solamente para terminarlo. Lo hacemos la siguiente clase, ¿sale? Nos vemos en educación física. Nos vemos en educación física. Adiós. Adiós. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós. 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 Nos vemos en educación física. ¿Así, profe? Así, muy bien, Romy. Así, sin estirar.